Hay cosas obvias que jamás debes hacer con una laptop. Por ejemplo, ¿quién mierda le echaría agua a una...? Con laptops del gobierno, las cosas se ponen mucho más específicas. Así que después de años de usar una, te diré 7 cosas que descubrí que jamás debes hacer. Marico, te lo ruego, nunca hagas eso. O por lo menos, no lo hagas tan seguido. Las laptops se suelen dañar mucho por esa parte. Pero es que una laptop del gobierno, por lo menos las que dan aquí en Venezuela, son materiales muy, muy malos. Y es que yo casi nunca hago esto y mira cómo está la mía. Bueno, no parece tan malo, aunque... ¿Qué? Te aseguro que si sabes por lo menos lo delicadas que son estas pantallas y el material que el gobierno... China usa para construirlas, tendrías hasta miedo siquiera de mover un poco estas partes. Porque en serio se dañan muy rápido. Y hablando de cosas que se dañan rápido en estas canaimas, hablemos sobre este hueco coño de mano. Sinceramente no recuerdo cuándo fue la última vez que conecté unos audífonos con cable a esta vaina. Esto es tan sensible, pero tan sensible, muchachos. En serio. Yo sé que esto es sensible en cualquier laptop, pero es que en esta es impresionante. Si tu laptop del gobierno tiene Bluetooth, te recomiendo usar audífonos inalámbricos. Y si eres como yo, que no tiene Realpa, comprase uno. Bueno, utiliza los de cable, pero ya te lo advertí. Otra cosa que jamás deberías hacer es descargar Windows 10. Será contradictorio, lo sé, porque yo amo y tengo el Windows 10. Pero soy consciente de que no es la mejor opción por una laptop como la mía. O sea, de hecho, es una de las peores. Y es que tiene tantos servicios. Y mariceras que al final, aportarán a que el rendimiento en algo con estas especificaciones no vaya de lo mejor. Esto nos lleva al otro punto. Y es que, ya va, porque este me molesta mucho. Optimizarla creyendo que vas a cambiarlo todo. Yo no digo que optimizarla esté mal. De hecho, todos deberíamos hacerlo. Pero tampoco esperes algo como esto. Bueno, marico, algo tengo que hacer para que corra mejor esto. Optimizaré la computadora como me diga este carajo. ¡Gracias, Dios! ¡Eso no pasa! Los juegos del 2007 para abajo corren muy bien. Optimizarla pensando en esos juegos que ya sin optimizar te van medianamente bien. Sí notarás una diferencia, te lo digo. Aunque, tranquilo, que aún así hay algo peor que esto que tampoco deberías hacer. Estamos hablando de tunearla al máximo. Si me preguntas a mí, prefiero que le optimices hasta la pepa del culo. He visto carajo que sus laptops del gobierno las convierte que sí, en un monstruo gamer. Pero al final es que sí, pura lucecita de colores. Porque eso es como si te compres una calcomanía de Ferrari y se la pegue en un carro como este. No sirve más allá de lo estético. Es preferible que ahorres o compres algo mejor directamente, siendo totalmente sincero. Otra cosa que me he dado cuenta, es cierto que las laptops funcionan mucho mejor mientras están cargando. Pero es que una laptop, por ejemplo, como la mía, wow, es colosal el cambio que puede tener. Simplemente como usarla mientras está conectada. Esto obviamente las daña, pero aquí tenemos dos opciones. Usarla todo el día conectada, pero sin la pila, priorizando la salud de esta. O usarla normal y listo. Yo en mi caso elegiría la primera. Si tan siquiera pudiera sacarle la coño de madre, pi... Llegando ya al último punto y el que yo considero el más importante. Y es, nunca hables paja del gobierno desde una laptop que te da el gobierno. ¿Qué? ¡Uuuh!